Grupo de Oro Presenta El evento dio inicio con las intervenciones de los 11 consejeros en diversos rubros como salud, desarrollo urbano, cuidado del agua, deporte y esparcimiento, desarrollo rural, fomento económico, medio ambiente, régimen jurídico, movilidad y tránsito, planeación y proyectos y turismo y cultura Los representantes dieron a conocer en promedio tres propuestas a atender por parte de los candidatos, de acuerdo con la comisión que encabezan, por lo cual contaron únicamente con cinco minutos Cabe destacar que los candidatos a la alcaldía de Morelia firmaron 33 compromisos referentes a seguridad, agua potable, empleo, movilidad urbana y desarrollo sustentable, mismos que de llegar al poder tendrían que cumplir Con imágenes de Roberto Zavala e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin